El 27 de junio se celebra el Día Mundial de las MIPIMES. Esta fecha fue instaurada por las Naciones Unidas en septiembre del 2015. El propósito de este tipo de conmemoración es el de poner en evidencia la importancia de este sector en la economía, hacer que los países, como nuestro, le den el debido valor y la política pública adecuada para su desarrollo. Es importante, por tanto, dentro de este día, que comuniquemos lo que estamos haciendo como gobierno en términos de formalización, en términos de apoyo al crecimiento de la competitividad de estos sectores. Hemos presentado tres leyes importantes al Congreso Nacional que están en este momento de estudio, que lo que buscan es darle mayor facilidad a las MIPIMES. Una de ellas es la creación de las empresas de acción simplificada, con nuestra promesa de valor de poder abrir una empresa en 72 horas de manera tecnológica, gratuita. Esa y el conjunto de las demás leyes buscan darle facilidad al sector de las micro y pequeñas empresas, sobre todo, y que accedan rápidamente al crédito. La segunda ley presentada en ese sentido es la de las garantías mobiliarias. Es así que le invitamos a todos a descubrir a través de nuestras redes y de nuestros medios de comunicación todas las herramientas que ya disponemos y las que estamos preparando, ojalá pronto ya con aprobación de las leyes mencionadas. También es importante señalar que nos han sido aprobados proyectos que están ya a disposición del público para aportar a la competitividad de las MIPIMES. Es por eso que este 27 de junio lo celebramos con trabajo, lo celebramos con un seminario sobre políticas y estrategias de apoyo a los sectores de MIPIMES, con participantes que son hoy beneficiarios directos de una de las cooperaciones que tenemos, una de las más importantes y no la única. Por ello le pedimos e instamos a todos los que nos están viendo que a través de nuestras páginas web, de nuestros medios de comunicación, accedan a la información que hoy ya está disponible sobre los programas, sobre las herramientas y sobre lo que se viene. Esperamos que el año que viene, en esta fecha, estemos celebrando ya logros concretos de los beneficiarios que hoy son objeto de las cooperaciones que estamos recibiendo y que cada vez más se sume la demanda por servicios que nosotros nos comprometemos sean de calidad.